Hola chicos, estamos por aquí, nos fuimos a tomar unas fotos por ahí cerca de Bogotá, en un lado que se llamaba Quebrada la Vieja, hoy como es domingo no pudimos pasar, acá estamos con nuestra Mami Noel, con nuestro modelo Kelly Tej, que ya la han visto en otros modelos, en otros modelos, en otros videos, nos fuimos entonces por los lados de La Calera, resultamos en un lugar menos esperado, vamos por aquí, dice que buscando la ciudad perdida, y estábamos más perdidos nosotros, pero bueno, la encontramos, sino que vamos a entrar a este bosque, ¿Qué nos pareció? Súper bonito para hacer unas fotos, mira acá a nuestra mamacita, y bueno pues, como siempre, vamos a mostrarles cómo nos va, ¿listo? ¡Chao! Súper improvisado Todo lo que se tiene que hacer para unas fotos, resultamos en un lugar menos esperado, Llevamos como dos horas buscando dónde tomar las fotos, ¿no? Uy sí, estaba fuerte Además de que nos encontramos a un celador y le preguntamos que dónde quedaba la ciudad perdida, y nos dijo que antes de llegar a La Calera, Llegamos a La Calera, y le preguntamos a una señora, nos dijo que después de La Calera, pero yendo hacia la ciudad perdida, que me gustaría que fuera más rica, pudiéramos ir un ratito. Sí, claro Y encontramos este bosque, y bueno, vamos a ver cómo nos va con las fotos, acá mire, perchero natural y todo para colgar la chaqueta Era cementera, se llama así, ¿no? Cementera, CEMEX CEMEX CEMEX, así se llamaba la cementera Tiene un perchero natural aquí, viendo la niña cómo se arregla ¿Listo? Ahí vamos ¿Tú qué dices? ¿Me queda bien o no? Sí, me gusta Se supone que es la del cuello, ¿no? Vamos a ver André pasando un carro La gente que pase se queda mirándonos Por allá está el tío esperándonos en la camioneta juicioso Acá que le acaban de ser organizada Vamos a mirar el equilibrio Esto es todo lo que uno tiene que vivir cuando va a hacer fotos, cuando va a aventurar, ¿no? Para que lo valoren, porque es que la gente cuando ve una foto bonita y eso No se dan cuenta de que toca transportarse el tiempo, los equipos, el maquillaje, el vestuario ¡Ay! El, mire, se cayó Bueno, ya armamos el softbox El flash Vamos a trabajar con un triopo de 85 centímetros Un flash AD200 Pro Una Nikon D7100 Y vamos a iniciar con el lente 50 milímetros Para capturar allá nuestra belleza tropical tolimense ¿Tú eres Rola? ¿Tantos años de amistad y no sabías que era Paisa? Acá Paisa de Medellín Mor Me presta el bolso La cartera, mami, la cartera Listo, bebé Allá el público Los espectadores Los espectadores, listo, vamos Vamos a ir a otro lado A ver qué nos sale Está haciendo un solazo súper inmenso Nos está haciendo bonitura Listo, los chicos nos están dejando de mirarla Listo, ya nos vemos Chao Bueno, chicos, acá seguimos Vamos a cambiar de locación Ahí viene nuestra hermosa mamá Noel Así, alternativa Es de las pocas mamá Noel Que viene por acá a hacerse fotos así, ¿no? Saliendo de lo convencional Vamos a entrar por aquí Estábamos en la ciudad perdida Que queda por acá en la calera Pero pues nuestra mamá Noel está en tacones Con vestido corto Pues un poco engorroso Subir hasta por allá Pero va a tocar venir a hacer fotos por aquí Sí o qué quiere en la ciudad perdida Está súper chévere Está genial Listo, entonces vamos a grabar otro poquitico acá Y bueno, pues con esta mujer Qué fotos nos quedan lindas Nos vemos, chao Bueno, chicos, ya terminamos la sesión de fotos el día de hoy Realmente quedaron muy chéveres Acá tenemos a nuestra modelo La mamá Noel más alternativa que he conocido El lugar está súper recomendado Miren esto Una locación increíble Súper chévere Súper recomendado por aquí en la caldera Para que vengan por acá a tomar fotos Para que no sean siempre las mismas Y bueno, gracias Kelly otra vez por confiar en mi trabajo Gracias Y bueno, nos veremos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!